Expertos en tecnología y en redes sociales advierten a los usuarios de páginas sociales a no publicar ni compartir fotos o videos íntimos debido a que pueden ser utilizados por una red internacional que se dedica a tomar esa información para sobornar económicamente a los usuarios. En ese sentido, la Policía Nacional también recomendó a la población de ser víctima de este tipo de delito denunciar la situación ante el organismo. Pero la mejor forma de tú prevenir ser víctima de este tipo de bandas que lo que hacen es traficar con fotografías personales o íntimas es no te saques una fotografía o no subas una fotografía a las redes o se la mandas a alguien que no estés dispuesto, dispuesta a que la vea todo el mundo. Cuando ven personas que crean un perfil, mujeres muy atractivas, con video, pocas ropas que te agregan a una red social, tiene que tener mucho cuidado. Porque estos ciberdelincuentes hacen un análisis de cuáles son las personas que son propensas a caer en este tipo de extorsión. La Policía Nacional a través de la dirección de la DICAT del Departamento de Investigación de Alta Tecnología ha tenido algunas quejas en ese sentido de dominicanos que están siendo chantajeados. Por eso hacemos la advertencia. La institución del orden dijo además que ya se han reportado varios casos de este tipo de delitos.